Zona de Portilio Bamba. Bueno, estamos con David Constante. Bueno, David, ¿qué se puede sacar a limpio de esta reunión? Sabemos que un tercer punto se está analizando quizás un nuevo formato para el torneo del 2025. Sí, sí, correctamente. Es tal cual. Se ha llevado un buen consejo de presidentes, con una asistencia bastante amplia. La idea es presentar una propuesta por parte de la Liga Pro y obviamente se abre un debate con los clubes. Dentro de eso es mejorar el espectáculo, ampliar la cantidad de mesas en los que se trabaja en el año dentro de lo que es la competición. Hablábamos nosotros de 10 meses y medio. Tal vez dentro de una de las propuestas es 272 partidos. Actualmente vale recordar que se va a jugar a 242 partidos. O inclusive la de jugar a 286 partidos haciendo un torneo más atractivo, incluyendo playoff por cada fase. Tal vez los detalles los podremos hablar después. ¿Ese debate fue hoy o solo la propuesta? Se presenta, se escucha y luego vamos a hacer análisis, mesas de trabajo para poder analizar qué es lo más conveniente. Se ha hablado de liguillas, se ha hablado de clubes, pero a mí directamente como director de competiciones lo que me compete es hablar de los 16 clubes que están participando en la Serie A. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la propuesta que hay? ¿Cuál es la que a usted le gusta más? Los playoff los veo atractivos, pero no a una sola fase como fue en el 2019. Hay que darle el mérito al que termina primero en todo el año, porque ese es el esfuerzo, el mérito deportivo, la tabla acumulada. Inclusive creo que va a generar mayor rating por tener tal vez inclusive dos finales. ¿Cuál es la percepción de los clubes en el momento, don David? ¿Quedaron satisfechos? Que hay que cambiar, hay que jugar más cantidad de partidos, que tenemos que ver que el producto sea superior. Ellos tienen sus propuestas con X cantidad de clubes para arriba y para abajo. E insisto, nosotros como dirección de competiciones tenemos que armar propuestas con los 16 clubes que están participando. ¿Todos los dirigentes entonces coincidieron en que quieren más partidos? No, no, tienen mejores beneficios, tienen más partidos y que obviamente el espectáculo sea mejor. ¿Cuántos meses serían de competición? Diez meses y medio. En Río Bamba.